En este capítulo vemos el ejemplo de un rey que hizo lo recto a los ojos de Jehová a lo largo de toda su vida. Josafat, hijo de Asa, no sólo reorganizó militarmente a Judá y quitó a los baales e ídolos de acera de los lugares altos, sino que también se preocupó de educar al pueblo en lo que respecta al conocimiento de Dios. Fue tan bendecido por Dios que los otros reyes venían desde la región para llevarle presentes y tributos. Josafat se destacó entre los reyes de Judá. La Biblia dice, al mencionar sus obras, describe cómo se hizo fuerte el reino de Judá militarmente, poniendo ejércitos y guarniciones en las ciudades y puntos estratégicos. No sólo eso, sino que honró a Dios en lo personal, siguiendo los caminos de su padre David y en lo público, quitando las imágenes de acera en los lugares altos de adoración idolátrica en Judá. Todo esto lo hizo ganarse el respeto y amor del pueblo, al punto de que Josafat tenía riquezas y gloria en abundancia. Pero estas obras no fueron lo que marcó definitivamente su reinado. Al tercer año envió a los príncipes de Judá y a los levitas para que enseñasen en las ciudades de Judá el libro de la ley de Dios. Josafat quiso instruir al pueblo, del cual era un poco ignorante en cuanto a lo que Dios le había dejado, por lo que se propuso educarlos. Es notable la importancia que Josafat le dio a la educación dentro de todas sus reformas sociales. Josafat probablemente entendía que si bien Dios puede llegar a todos sin importar su condición, una mente preparada es más sensible a escuchar la voz de Dios. Todo lo que Josafat implementó en Judá hizo que se convierta en el terror de los reinos que la rodeaban. Nadie quería meterse con el pueblo que indudablemente era el pueblo bendecido por Jehová. La prosperidad y el respeto que los demás tenían por Judá daba como resultado que los otros pueblos como los filisteos o los árabes le llevaran presentes y tributos. Es curioso notar que más que el poder militar o supremacía económica, era realmente el temor, o sea, el respeto a Dios, lo que motivaba a las naciones vecinas a respetar también a Judá. Es curioso pensar que la historia de este rey es un claro ejemplo de lo que Dios quería para Israel, si éste no se hubiera apartado del camino o pacto que Dios había hecho con ellos tiempo atrás, si sus reyes se hubiesen mantenido en los caminos de David. Esto nos lleva a la reflexión. ¿Hasta dónde habrían llegado las bendiciones para Israel si se hubiesen mantenido fieles en el tiempo? Amigos, Dios nos invita a buscarlo cada día en su palabra. El testimonio de un cristiano fiel que camina con Dios puede impactar mucho más que un ejército o grandes palacios. ¿Estamos nosotros buscando a Dios como lo hizo Josafat? Tal y como este rey, llevemos la palabra de Dios a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad. Eduquemos nuestra vida y la de otros en la bendita, segura y permanente palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a aprender de las experiencias de Josafat, a poner prioritariamente tu palabra en nuestra vida, que podamos nosotros y al mismo tiempo ayudar a otros a caminar conforme a tu voluntad. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.